El niño fue encontrado por el esposo de su tía ya con las heridas de gravedad que le ocasionaron los perros. El pequeño yacía metros abajo de la vivienda. Por una vecina que lo encontró porque nosotros lo estábamos buscando aquí a los alrededores de la casa y la vecina lo encontró. Ella dijo que lo había visto pero que veía como si fuera un muñeco. Y entonces mi esposo se fue y miró y fue cuando nos avisó de que era el niño el que estaba. Allá abajo en como a un kilómetro más o menos donde él quedó. ¿Los perros estaban siempre suelticos o era la primera vez que ustedes los veían? Pues la verdad era la primera vez que tal vez pasaban por aquí porque un hecho de esto nunca había sucedido por acá. El hogar de su humilde familia de la vereda La Vega está lleno de animales, perros y gatos a los que cuidan y protegen. Sin embargo en medio del dolor por la pérdida del pequeño señala que a los canes responsables los deben sacrificar para que no sigan haciendo daño. Pues yo le pido que ojalá puedan agarrar a esos animales para que no se quede impune la muerte de mi sobrino porque sinceramente no nos esperábamos un hecho como este. Y la verdad quisiéramos que se haga justicia, que se haga justicia con el niño porque él no tenía que haber pagado con la vida de él. La verdad que los sacrifiquen porque la verdad un animal de ellos no tendría por qué estar vivo o por lo menos en alguna familia o por lo menos en otra finca que vayan y hagan daño. O sea esos animales no están para que vivan. Ellos hacen desastres, vean lo que hicieron con el niño, lo destrozaron, lo volvieron nada. O sea ellos no tienen por qué estar vivos. La comunidad del sector del Cable en el Café Madrid de Bucaramanga lamenta lo sucedido y espera que las autoridades visiten también estas zonas para verificar el estado de los animales que se encuentran en sus hogares. Por su parte el secretario del Interior señaló que es difícil ejercer un control estricto a los animales en el sector rural por ser espacios abiertos. ¡Gracias!